Buenas tardes Domingo 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 Bambi Buenas tardes Domingo 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 Y yo que me llevé en el más lindo recuerdo de su amor Pasaba el tiempo y siempre adiós, le pregunté por qué se terminó Y ahora lo entiendo, era que había una persona al mismo tiempo en su vida Era su vida, al final yo nunca fui protagonista en su historia Él escribía mi libro, a su antojo, escribía, escribía Dios cómo pudo enredar en su mundo a dos personas Cómo lo hizo si siempre estaba conmigo, cómo lo hizo si era mío en un gran instante Cómo lo hizo sin sospechas y testigos, en qué momento él me convirtió en su amante Cómo lo hizo y me preguntó a los amigos, cómo lo hizo y nada puedo contestarle Cómo lo hizo sin sospechas y testigos, en qué momento él me convirtió en su amante Cómo lo hizo sin sospechas y testigos, en qué momento él me convirtió en su amante Y yo no sé Cómo lo hizo Cómo lo hizo sin sospecha y testigos, en qué momento él me convirtió en su amante Cómo lo hizo sin sospecha y testigos, en qué momento él me convirtió en su amante Muchísimas gracias Y quiero Cómo lo hizo sin sospecha y testigos, en qué momento él me convirtió en su amante Cómo lo hizo sin sospecha y testigos, en qué momento él me convirtió en su amante Cómo lo hizo sin sospecha y testigos, en qué momento él me convirtió en su amante Cómo lo hizo sin sospecha y testigo en su amante Lo que se va, se va Ahí conmigo no te equivoques De los tóxicos que eres No te quiero ver más Las palmas arriba Lo que nunca se van a casar Los solderos Lo que se va, se va Ahí conmigo no te equivoques De los tóxicos que eres No te quiero ver más Bailamos desde casa Para mi papá que está en Córdoba Para mi mamá que me acompaña en todo Para mis abuelos Y los cantes que han lucido Ya la comienzo me son Hay que mover los pies Pero mire que llegó La abuela se alumbe Al ritmo de esa acta La abuela está bailando De que esa abuela su baile Con todo está viviendo Con podre no la toque Se la mueve de la cintura Se nota que esa abuela De que esa abuela se le sirve Al ritmo de esa abuela se le sirve ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, qué rico! ¡Sabrosito, sabrosito! ¡Gózalo, papi! 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 Y yo baila, ¡gózalo! Y yo baila, ¿vale? Vuelve, vuelve la cintura Todos, las manos en alto y crímen Y tengo locura Ey, 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 ey ¡Eso! ¡Vámonos papi! ¡Y lo ven y apagó! ¡Y lo ven y apagó! ¡Baila! ¡Pará, pará, pará, parame todo! ¿Qué pasó? ¿Se cortó todo? Corré la mesa, corre la silla Baila esa cumbia, un ritmo Ritmo sin igual Nadie se quede sentado Y todos vamos a gozar Y baila, baila esa cumbia Vuelve, vuelve la cintura Todos, las manos en alto y crímen Y tengo locura Ey, 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 ey ¡Eso! Tócalo, chima Bueno, 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 bueno ¡Eso! ¡Se! ¡Maila! Muchas gracias Ahora sí Le vamos a cantar A esa persona Que te hizo mierda Y le vamos a decir Si no me sumas No me restes Tómatelo Lamento el tiempo Que perdí contigo De tanto amor Que te tenía invertido No se cumplieron Todas las promesas Y me llevé Algunas malas sorpresas Si no tenías No me sé quedarte Podías haber Buscado en otra parte No me gustó Tu falta de criterio Porque sabías Que yo iba en serio Contigo aprendí Que yo merezco Mucho más Que no me tenía Perderé por ti Mi libertad Tú eres la historia Que no pienso Repetir De ti mucho más De lo que tú me dices A mí Espero perdones Mi sinceridad Ya te tengo En mi lista De decepciones ¿Cómo seguir Sin mi alcohol Y todos los traiciones? ¿Cómo? Si no me sumas No me restes Te perdoné bastantes veces Y ya mis planes Son sin ti Así es Merecía mucho más Que vos Y ya mis planes Son sin ti ¿Te quedó? ¿No? Seguimos Esta canción Se titula Ahora qué hacemos Para Esas personas Que se han enamorado De algún amigo O una amiga Alguna vez Cumbia 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 Hasta ter Podíamos Deer En la amistad Entre el hombre Y la mujer Pero vi tu historia Y contesté Estabas mal Y por supuesto Yo también Yo por ese maldito Porro y tú Por esa mujer De la mi viniste Y nos pusimos A beber No me preguntes Cómo Mucho menos Cuando Pero terminamos En la cama Revolgados ¿Y ahora qué hacemos? No sé si decir Te amo Lo siento Y por eso Y por eso No sé si decir Que le ganamos Joder Que nos prendimos fuego Vamos a arrepentirlo Mientras que lo resolvemos ¿Y ahora qué hacemos? Nos preguntamos Lejos de comernos Cómo es que a la cara Nos veremos Si el uno Que el otro Cómo lo sabemos Y esto Cómo le ponemos Y ahora qué hacemos Hasta la próxima Muchas gracias Gracias pasión Para vos Nos vamos Las palmas arriba Las palmas arriba Las palmas arriba Gracias 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 Pablo Zerantoni Adrián Zerantoni ¡Chau! 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 ¡Hasta la próxima! Muchas gracias ¡Ello fue Camila Mercado Vivo ¡Hola!